Univision Candid City les invita a Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenidos a Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenida abogada. Muchas gracias. Hola mi gente. Y vamos con la primera pregunta. ¿Puedo solicitar pensión alimenticia a mi expareja si no hay hijos de por medio? Sí, pero no se llamaría pensión alimenticia, se llamaría manutención. Y va a depender de muchos factores y tienes que cumplir con algunos antes de que te lo va a otorgar un juez. Pero toma en cuenta cuánto ganas tú, cuánto gana tu pareja para poder determinar el número. Entonces, ¿es posible que mi pareja se quede con mi casa que adquirí previa al matrimonio? Depende. Depende porque si durante el matrimonio le echaron muchas ganas, lo remodelaron, le metieron dinero, es muy posible que te puedes quedar con la casa, pero hay una parte que corresponde a tu expareja. Pues muchísimas gracias abogada y seguimos con más en Univision, Kansas City.